Voy a poner un nace allá Voy a poner un nace ¡No! ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡No! A ver A ver A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver, a ver ¡Simudón! ¡Yelag simudón! ¡Smile! ¿Cómo está, papá? ¡Smile! ¡Smile! ¡Smile, smile! ¡Hey, papá! ¿Hey, papá? ¿Hais? ¿Hais? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!